El acuerdo ha sido por unanimidad, por consenso, que el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras y Nativas CELEN entra en proceso de reestructuración a partir del 20 de octubre y se suspende temporalmente el ingreso y también queda pendiente la resolución que se aprobó a las nuevas tasas educativas y para ello se ha formado una comisión que preside el doctor Edmundo Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Biológicas integra la comisión el director general de administración de la universidad el jefe de la oficina de planeamiento y presupuesto, el decano de la Facultad de Ingeniería Económica integra dos estudiantes representantes del tercio, Luis Pacompilla y la estudiante Liana Velázquez e integra a esta comisión el representante de graduados, Heiner Inofuente esta comisión va a hacer un trabajo para presentar cuánto es el presupuesto para garantizar un servicio de calidad de idioma extranjero y idioma originario quechua y aymara esta comisión va a presentar un plan con costo real que sea justo y razonable que beneficie a los estudiantes de la Universidad Nacional del Alto Plano como también beneficia al pueblo del pueblo el de la Universidad Nacional del Alto Plano y el de la Universidad Nacional del Alto Plano como también beneficia al